Yes, estoy muy estresada con la escuela, con las clases virtuales, con los exámenes, con el trabajo pues, no loökumФ llenando Hola 護ola hola hola caracola hola caracola hola espero que estés muy bien yo feliz de estar contigo en un nuevo video y como ya viste en el título en el título Hoy voy a regalarte unos cuantos sonidos Relagantes, relajantes, relajantes Y este video está pensado especialmente en mis chicas Y en mis chicos que me dicen Estoy muy estresada con la escuela, con las clases virtuales Con los exámenes, con el trabajo Así que en este video no voy a hablar tanto Más bien será un video de puros sonidos Para que puedas ponerte tus auriculares Y escuchar todos estos sonidos como fondo Mientras estudias, mientras haces la tarea Estás en la oficina trabajando O simplemente si quieres descansar y relajarte Así que de una vez Vamos a comenzar Y no olvides comentar si quieres más videos Así también no olvides compartir El primer objeto que tengo por aquí Es esta lapicera Me encantan sus colores Es esta lapicera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 fomimoldeable 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 espero que este video te haya gustado mucho 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 si fue asi no olvides dejarme tu like comentar tambien que te parecio el video y compartir eso ya sabes que me haria muy 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 feliz acuerdate que tengo redes sociales por las que me puedes seguir y te veo muy 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 prontito 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 en un proximo 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 video te quiero mucho bendiciones bye